La Secretaría de Finanzas y Tesorería, que tengo el honor de encabezar, le corresponde en este día realizar un recuento de las actividades que ha desarrollado en el año que acaba de concluir, nacional y de la que los municipios no estuvieron ajenos. Un gobierno municipal que promovió y sigue promoviendo descuentos en el pago de sus impuestos con la finalidad de apoyar la economía de las familias reynosenses, dando facilidades en el pago de sus contribuciones y además en la ley de ingresos para este 2010, no aumentando los valores de los impuestos y los derechos, quedando igual que en el 2009. Un gobierno eficiente porque implementó el programa de modernización del catastro, incrementando con ello la recaudación en el impuesto predial de 138 millones en el periodo del 2008 a 146 millones en el 2009. Un 5.5% más a pesar de la situación financiera que se vivió y ya en estos primeros 15 días del mes de enero, llevamos un incremento del 20% comparado con el año anterior. Alrededor de 20 millones de pesos han ingresado en esta primera quincena del mes. Se ha continuado con el programa de cadenas productivas, instrumento financiero que nos ha permitido contar con liquidez para cumplir con las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios, lo que le permitió a este ayuntamiento ser calificado y felicitado por Nacional Financiera como el municipio número uno en el manejo adecuado de las cadenas productivas del norte de México. Los informes financieros mensuales se han seguido presentando de manera puntual a la auditoría superior del Congreso del Estado y somos el primer municipio que presentó la cuenta pública correspondiente al primer semestre del 2009 y estando por presentar en unos días más la segunda del mismo ejercicio. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Finanzas, que tiene como su principal función administrar y salvaguardar los recursos públicos, implementando al inicio del 2009 una serie de medidas en la aplicación del gasto público hacia el interior del municipio, gasto corriente, lo cual nos permitió tener un equilibrio en las finanzas públicas, logrando la ratificación a más alta calificación crediticia y estabilidad financiera para el municipio por parte de la empresa calificadora Fix Writing emitido el día 3 de julio del 2009. Quiero hacer mención que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, solicitó autorización al municipio de Reynosa, Tamaulipas, para subir en su portal de internet como ejemplo a seguir para las demás entidades y municipios, es decir, se considera un proyecto relevante. Un gobierno cercano a la gente, porque recordemos que como servidores públicos tenemos el compromiso de ser quienes de manera permanente estemos en contacto con la ciudadanía, con nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!